La Escuela de Teatro Lucía Javier tiene actualmente abiertas las inscripciones para quienes estén interesados en hacer parte de los diferentes grupos de artes escénicas. El mínimo de edad que deben de tenerlos interesados en hacer parte de la escuela debe ser 14 años. La Escuela de Teatro Lucía Javier también tiene abiertas las inscripciones solamente hasta el 18 de febrero. Tiene las inscripciones abiertas en los semilleros juvenil que básicamente es como el principal acá porque ya el otro grupo que tenemos es el grupo de proyección. Entonces está el grupo juvenil y el semillero de teatro, el semillero sala de espera teatro. Estamos abriendo las inscripciones desde los 14 años en adelante hasta cumplir pues como el aforo como tal. El cupo es limitado, entonces los que se quieran acercar pueden hacerlo a través de las redes sociales de la Escuela de Teatro Lucía Javier o también por el número de celular el 321-779-9864 que es el número de celular mío. Cualquier información por estas redes sociales o por el número telefónico se puede hacer pues como la reserva como del respectivo cupo del joven o de la chica que quiera entrar pues como hacer parte de estos procesos de la Escuela de Teatro Lucía Javier. Además de los diferentes semilleros de teatro también se pueden inscribir en el laboratorio de dramaturgia del cual se puede hacer parte desde los 13 años de edad.